¡Suscríbete al canal! ¡Hí! ¡Já! ¡Hí! ¡Já! ¡Oh! ¡Hí! ¡Já! ¡Hí! ¡Já! ¡Oh! ¡Hí! ¡Já! ¡Oh! ¡Hí! ¡Já! ¡Hí! ¡Já! ¡Hí! ¡Já! ¡Oh! ¡Hí! ¡Já! ¡Hí! ¡Já! ¡Oh! ¡Hí! ¡Hí! ¡Já! ¡Oh! ¡Hí! ¡Já! ¡Hí! ¡Já! ¡Hí! ¡Já! ¡Oh! Aquí la Máster está haciendo una mascarilla. ¿De qué es tu mascarilla, Máster? Es una mascarilla oxigenadora que le va a ayudar a reducir líneas de presión, aclarar, oxigenar la piel y también esta tierna. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tarda esa mascarilla? Se deja de 5 a 10 minutos, después se retira y posteriormente se pone una crema para hidratar la piel con un pequeño masaje de drenaje lincuático. Gracias. ¿Te llamas? Marisol. Marisol. Mira aquí otra mujer preciosa con sus mascarillas, hidratándole su piel y aquí la Máster Lupita. Hola. ¿Usted, Lupita? ¿Qué le está aplicando? Estamos aplicando una mascarilla oxigenadora de la línea GESMAR y esta mascarilla tiene la bondad de trabajar y definir líneas de expresión, hacer un blanqueamiento, trabajar más chicas. Y en el uso continuo esta mascarilla nos puede llegar a dar un total empate en el pueblo paciente. Ah, bueno. Gracias Lupita. De nada. Como ven, acá hay otras compañeras que ya les hicieron pues su mascarilla y aquí están esperas de su mascarilla. ¿Ya verdad? Su mascarilla, ¿no? Todavía no. ¿Corte? Rodillas. Ah, rodillas. Acá está la Máster Elvia que está preparando sus aparatos y aquí toda la gente en espera. Como ustedes ven, está lleno el socalito de muchas personalidades, de todos los que vamos a participar. Adiós. Adiós.